La abundancia es un estilo de pensamiento. Yo soy Patricia Tanuz, esto es Buena Vibra y te invito a que te quedes conmigo. Muy buenos días tengan todos ustedes, de verdad que gusto poder estar un jueves más aquí con toda la Buena Vibra, dispuesta a compartir con ustedes un poco más sobre el tema de Los Ángeles, ahora muy vinculado a esta parte de la abundancia, a este ser abundante con la ayuda de Los Ángeles. Y para que conozcamos un poco más todo este concepto, pero sobre todo cómo poder incluir a Los Ángeles en nuestro trabajo diario para volvernos eso, abundantes. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando, gracias por estar ahí súper atentos a la transmisión. Pasen la voz, recuerden abajo de la pantalla donde ustedes me están viendo, ahí abajo dice compartir. compartir, denle ahí para que se vaya a sus muros y la gente que está conectado con ustedes, pues también tenga la oportunidad de estar vibrando en esta sintonía, en este espacio de abundancia. Y bueno, de hecho, déjame decirte que el compartir nos enriquece, el compartir nos hace ser mucho más abundantes, mucho más prósperos. Y esto es una de las filosofías que yo por lo pronto he adquirido en mi vida y créanme que sí, me ha otorgado esa abundancia divina. Por supuesto que te invito a que tengas a la mano tu bolígrafo para que tomes nota y tengas obviamente pues toda la información que vamos a estar compartiendo. Porque de alguna manera esto se vuelven unas masterclass que nos da la oportunidad de tener ahí en nuestra libreta la información necesaria y poderla poner a la práctica en el momento correcto. Una disculpa si se escucha mi ventilador, pero es que hace un poquito de calor por acá y quería estar un poco fresca el día de hoy. Bueno, pues bueno, vamos a entrar en materia con el tema de la abundancia y por supuesto vamos a definirlo como tal el concepto. Pero en esta ocasión te quiero dar la definición que bajo ir adquiriendo un estilo de pensamiento abundante he llegado a considerar como la definición de abundancia. Y la abundancia es la capacidad, es tener la capacidad de crear bienestar en nuestra vida, de poder crear plenitud en nuestra vida, de poder cumplir con nuestro propósito de vida. Por lo tanto, eso es ser abundante. Al momento en el que nosotros podemos redefinir el concepto de abundancia y lo deslindamos de solamente encasillarlo en tener dinero, empiezas a saber las grandes bendiciones, empiezas a saber las grandes oportunidades, empiezas a saber cómo realmente tu vida se vuelve abundante. Porque de nada nos sirve tener dinero si no tenemos salud o si no tenemos alegría o si no tenemos simplemente una sensación de bienestar. Así que hoy te invito a que empieces a establecer ya sea que tú mismo definas tu concepto de creatividad o bien, perdón, de abundancia o bien te quedes con esta definición que hoy estoy compartiendo contigo, que es que la abundancia se define como tener la capacidad de crear bienestar en nuestra vida. Y al momento que hablamos de crear bienestar, estamos utilizando la palabra crear creatividad. Esta palabra de creatividad es la primer palabra que nos va a conectar con el reino angélico. Los ángeles, déjame decirte que es una energía que se aboca a eso, a crear, a co-crear. Ellos al igual que nosotros son co-creadores, somos co-creadores de este universo, la única diferencia que existe entre ellos y nosotros es que ellos, uno, no tienen un cuerpo físico y por lo tanto no tienen estas características que nos concede el tener un cuerpo físico, que puede ser desde el libre albedrío, la duda, la incertidumbre, las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Pero lo cierto es que tanto ellos como nosotros somos seres co-creadores en distintos planos, en distintas formas de manifestación divina, pero somos co-creadores. Y al momento de hablar de creatividad, por supuesto vamos a empezar a hablar del Arcángel Uriel, que el Arcángel Uriel es el experto en la creatividad. De hecho, cuando tuve la oportunidad de recibir la información que está canalizada en los mandalas sanadores, el custodia la esfera binar, que es, digamos, la matriz, es donde se da vida a todo aquello que nosotros queremos manifestar. Por lo tanto, la creatividad o el concepto de creatividad, o bien tener esta capacidad de crear bienestar, está muy vinculada con Uriel Arcángel y de esta manera la abundancia, la riqueza, la plenitud, está también vinculada, por ende, con este maravilloso Arcángel que es Uriel. Bien, ¿qué es creatividad? Bueno, creatividad, al igual que abundancia, tiene una definición propia, y esta yo la defino como tener la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación. Es cuando nosotros podemos responder a aquello que se nos está presentando en el día a día. También la creatividad puede ser definida como esa conexión que tenemos con la divinidad. Cuando yo me siento creativo, cuando yo me siento inspirado por las musas, es porque estoy realmente creando un vínculo entre eso que llamamos Dios, universo, Jesús, ángeles, y yo, por supuesto. Entonces, ¿qué tanto tienes tú desarrollada esa conexión con tu divinidad? ¿Qué tanto permites que Dios, energía, universo, trabaje a través de ti en esta faceta de co-creador? Y, por ende, también la creatividad está muy vinculada a que podamos nosotros, de alguna manera, reconocer, porque ya está escrita, solo necesitamos reconocer nuestra misión y propósito de vida. Y aquí hago mención en y, y lo subrayo, porque también tendemos a estar utilizando un mismo concepto para dos palabras, misión y propósito. Y lo cierto es que no son lo mismo, aunque lo pareciesen ser. Nuestra misión como tal está muy vinculada a aquello que nosotros necesitamos sanar, corregir, aprender, liberar, comprender, transformar, utilizar, en fin, todo aquello que yo vengo a experimentar en mi experiencia de vida. De hecho, la misión sí está muy vinculada con el karma, que es el aprendizaje, es, reitero, aquello que vengo a corregir, a sanar, a liberar. Y otra cosa es nuestro propósito. Nuestro propósito es común, es un propósito común y esto está dentro de nuestro plan divino. Y es, o bien, definirlo como generar bienestar, crear bienestar o ser felices, que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos dentro de esta capacidad creativa que reconocer que tenemos una misión y un propósito divinos. Y en esa misión es donde yo me tengo que abocar, sobre todo para co-crear lo que realmente quiero y conectarme con esa abundancia. Te decía que la creatividad es también muy relacionada con ese vínculo divino, esa conexión que tengo con Dios. Y de hecho, parte del ejercicio, de la dinámica de lo que es vivir, es eso, sentirme yo separado de la divinidad para volver a reconectarme a partir de esa capacidad creativa. Y en ello está implícita la intención. La intención juega un gran papel. De hecho, van a decir, otra vuelta va a hablar, Pati, de la intención. Sí, y voy a hablar hasta que nos cansemos. Porque lo cierto es que ese dicho que dice, la intención es lo que cuenta, está totalmente lleno de verdad. Cuando yo empiezo a comprender el rol de la intención dentro de mi fluir de abundancia, voy a empezar verdaderamente a considerarla, a tomarla muy en serio y a estar cada momento de mi vida tomando decisiones desde una intención de amor. Recordemos que la intención puede estar desde el amor, desde este afán de querer co-crear, de querer compartir, de querer construir, de querer ser mejores, de querer soltar, sanar, liberar, transformar, etc. O bien, la puedo tener desde el miedo, con este afán de querer poseer más, de querer competir, de querer ser mejor que el otro, de querer tener más bienes, de querer dejar de tener deudas, en fin. Tenemos entonces las dos perspectivas. Pero aquí viene la diferencia en donde realmente si yo quiero conectar con la abundancia, si quiero permitir que esa divinidad fluya a través de mí y que incluso Uriel Arcángel empiece a ser participativo en nuestra vida, voy a tener que estar consciente de mi intención, desde donde estoy co-creando. Y si estoy co-creando desde el amor, entonces me voy a volver un imán para lo que es el bienestar, para lo que es la abundancia. Pero si estoy intencionando desde el miedo, no es que sea malo, es que voy a estar consciente de que si estoy intencionando desde el miedo, lo que voy a traer son maestros de vida que me van a confrontar, me van a revelar qué es aquello que yo necesito corregir de mi misión de vida, qué es aquello que necesito sanar. Por ejemplo, puede ser que tu intención desde el miedo para adelgazar sea que quieres hacer ejercicio o que quieres simplemente bajar de peso por ser aceptada por otra persona o por otras personas. En este caso, ¿qué va a suceder? Que te vas a encontrar en tu paso maestros de vida, maestros de vida que te van a llevar a confrontarte y entonces te vas a encontrar a lo mejor con un charlatán, ¿ok? Que te va a hacer saber que lo que estás decidiendo de tomar de medicamentos o de llevar como dieta o de llevar como plan de ejercicio no es el correcto y que no es el correcto porque lo estás intencionando desde el miedo. En cambio, si tú realmente dices, ok, hoy elijo amar mi cuerpo, elijo amarme tal como soy y elijo hacerme consciente desde el amor, que es aquello que necesito sanar, por ende van a empezar a aparecer las personas correctas que te van a dar el bienestar, que te van a conectar con esa abundancia y que te van a llevar a tener el cuerpo ideal que quieres. A verte bien, a sentirte bien, a estar bien contigo mismo. Por lo tanto, ¿qué implica? Si yo estoy consciente de que lo que quiero es generar abundancia, lo que quiero es proyectarla hacia el exterior, necesito tener una mejor relación de entrada conmigo misma, conmigo mismo y así reflejarlo hacia el exterior. La abundancia no se obtiene, la abundancia se proyecta. Por eso es que abrí el día de hoy con la frase de que la abundancia es un estilo de pensamiento. Si tu pensamiento está cargado de carencia, de pobreza, de dolor, del pasado, de frustraciones, de pensamientos limitantes, incluso de ese pensamiento no voy a poder, no lo voy a alcanzar, es mucho, no me van a querer, no me va a aceptar, qué difícil es, no va a ser nada fácil, me va a costar mucho trabajo. De hecho, bueno, ahí tienes como ese pensamiento se va a ver proyectado hacia el exterior y por ende tus resultados no van a ser los que tú esperas que sucedan. De hecho, antier, estaba yo leyendo un pasaje bíblico y decía, La fe es la garantía de lo que se espera y la fe está muy conectada con esta intención desde el amor. Si yo estoy intencionando desde el amor, estoy abriéndome a vivir la experiencia. Y al momento en el que me abro a vivir la experiencia, permito que esa abundancia se proyecte de la mejor forma para mí. Es decir, quito las famosas expectativas. Y al quitar esas expectativas, entonces sí estoy siendo abundante. Porque la expectativa lo que hace es reducir, es como si fuese un filtro, que lo que hace es reducir el flujo de energía, el flujo de energía angélica, el flujo de energía divina, el flujo de energía de Dios, del universo, de Buda, de Jesús, de Allah, de quien tú creas. Entonces, estás reduciéndola al momento de generar una expectativa. Y ahorita que estoy hablándote de esto, recuerdo un libro, pero no recuerdo el nombre del libro, la verdad. Tiene que ver con la cábala y tiene que ver con la forma de pedir. Y entonces la cábala te dice que es importante tener claros esos conceptos desde la intención. Y en lugar de pedir una casa, pedir un hogar, porque en el hogar va a estar implícito una buena casa. En lugar de pedir una pareja, pedir un compañero de vida, porque en el compañero va a estar implícita la pareja. En lugar de pedir un vehículo, pedir el poder transportarte de un lugar a otro con comodidad, porque esto está implícito el vehículo. Igual los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, si yo estoy desde esta apertura, desde el amor, diciendo, ok, quiero unas vacaciones extraordinarias y lo dejo a que el universo me lo provea, créanme que va a venir el descuento o el regalo o la invitación, el lugar perfecto, el hotel perfecto. En fin, vas a estar vibrando con toda esa sintonía que se llama abundancia, simple y sencillamente. De hecho, un curso de milagros nos dice, la proyección da lugar a la percepción. Y si te estoy hablando en este momento de que el ser abundantes es un estilo de pensamiento, y mi estilo de pensamiento es lo que se proyecta en mi palabra, en mi acción, en mi sentimiento, en todo lo que yo estoy proyectando, por lo tanto, si yo quiero cambiar la percepción de mi realidad, necesito cambiar el proyector, necesito cambiar ese estilo de pensamiento, necesito cambiar la información que esté en mi interior. Y de esta manera, entonces, doy pauta a cambiar ese filtro que te decía que va reduciendo y lo expando. Empiezo a expandir mi capacidad de co-crear. Y eso es cambiar tu conciencia. Eso es expandir la conciencia. La conciencia no es volverte mejor, o mejor que otros, o ser el elegido. La expansión de la conciencia implica realmente transformarte en un hacedor de milagros para ti y para los demás. Estás construyendo, co-creando este bienestar personal y colectivo, dándote la oportunidad de ser un imán que trae la energía co-creadora y la proyecta hacia el exterior con toda esa riqueza que existe en el universo. El universo es abundante, el universo es próspero. Y si nos ponemos a fantasear un poco en la mente del universo y decimos, bueno, ¿cómo pensará el universo? El universo no está pensando en que, híjole, no, ya se me apagó una estrellita, qué pena, ya la voy a extrañar. No, el universo está todo el tiempo co-creando, está expandiendo, se está creciendo. Y podemos ver incluso que hoy día la ciencia ya acepta que existen multi-universos. Por lo tanto, el universo como tal es multi-universal, es tan abundante. Y de esta manera nosotros podemos transformar nuestro pensamiento de un pensamiento restrictivo a hacerlo algo, un pensamiento co-creador de bienestar que a su vez se va a ir expandiendo y esto, reitero, es expandir la conciencia. Por lo tanto, si tú quieres cambiar la percepción de la carencia, de la pobreza, de la pérdida, de la enfermedad, del sometimiento, del sacrificio, de todas esas cuestiones que nos limitan y que nos hacen sentir de la patada, ¿ok? Hay que cambiar la proyección, hay que cambiar el chip que tenemos aquí en la mente y podernos conectar con la abundancia. Y ahí es donde entra el trabajo con los ángeles. Y hoy te voy a hablar no solo de Uriel, para que veas que el universo es tan próspero que nos da miles de formas de trabajar este tema de abundancia. Y están todas estas energías. Tenemos la ayuda de los ángeles. Y empecemos a conceptualizar a los ángeles no como una religión, sino como una energía divina, como bien nos lo plantea la Kabbalah, una energía inteligente que nos ayuda justamente a alimentarnos de esa energía con esa información correcta y proyectarla hacia el exterior. Es por lo tanto entonces, los ángeles, un flujo de luz, un flujo de energía, un flujo de inteligencia que va a pasar a través de mí y que me va a ayudar a hacer la limpieza, la purificación, la transformación, la corrección, la sanación de todo lo que yo necesite. Es decir, esa energía divina que podemos considerar a los ángeles es la que nos va a ayudar en nuestro proceso de misión de vida. Y por ende, vamos a poder alcanzar ese propósito o ese fin que es crear bienestar, que es sentirnos felices. Y entonces, entramos en materia, que seguramente es lo que estás esperando. Bueno, vamos a empezar a hablar de Uriel. ¿Cómo es que nos puede ayudar Uriel a conectar con esta abundancia? ¿Cómo es que nos puede ayudar a ser abundante? Bueno, lo que va a ser Uriel cuando nosotros lo invoquemos, cuando nosotros le digamos, buenos días Uriel, hoy estoy dispuesta a conectar con la abundancia, hoy quiero ser un ser abundante, próspero y feliz. Por lo tanto, pasa tu energía a través de mí y proyectemos toda esa abundancia. Lo primero que va a hacer Uriel es generarnos ideas nuevas. Y de esta forma nos va a sacar de la zona de confort mental. Por lo tanto, va a empezar a sembrarte ideas que rompan con tus esquemas clásicos. Ideas muy sencillas desde quizá tengas que cambiar tu pasta dental o ideas que te lleven a cambiar tu look, a cambiar tu imagen, ideas que te lleven a cambiar hábitos, costumbres, creencias, hábitos que te lleven a cambiar incluso sistemas, sistema de amistad, sistema familiar, sistema social, que te inspiren constantemente. Y aquí lo ideal es que tú te dejes llevar por esa inspiración. Porque en la medida en que tú te restrinjas, es como si tú estuvieras permitiéndole entrar a esa energía y la energía va a empezar a ponerse adentro de ti y tú te vas a empezar a hinchar de energía y va a llegar un momento en el que va a tener que estallar en ti. Y entonces vas a tener estos momentos de crisis existencial donde vas a decir ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué pasa? Bueno, es porque te estás resistiendo a ese trabajo angélico. Lo ideal es que una vez que tú decidas trabajar, ya sea con Uriel, con Miguel, con cualquier ángel que quieras trabajar, es que tú estés consciente de que te estás abriendo y que necesitas dejar fluir esa idea. Y Uriel es uno de los ángeles que más le encanta sacarnos de nuestras zonas de confort. Es ese ángel que siempre nos va a estar llevando a innovarnos, llevándonos a hacer las cosas de forma distinta. Nos va a ayudar a salir de viaje, a crear nuevas amistades, a meternos a la aplicación social tal, a hacer la adquisición de tal libro. Pero siempre va a estar buscando cómo ayudarnos a salir de zonas de confort. Por lo tanto, al primer ángel que te invito a que empieces a incluir en tu dieta energética diaria es a Uriel Arcángel para que te saque de tu zona de confort mental y puedas empezar a transformar tu proyector y cambies la percepción de tu realidad. Ese es el trabajo principal de Uriel Arcángel. ¿Cómo lo vamos a invocar? ¿Cómo lo acabo de hacer en este momento? Buenos días Arcángel Uriel, buenas noches, buenas tardes al momento que tú estés dialogando con él. Y le vas a dar la indicación clara y directa. Estoy lista, estoy listo para trabajar con mi creatividad, con mi poder creador. Estoy lista para crear bienestar en mi vida. Estoy lista para conectar con todos mis maestros del amor. Estoy lista para ser ese proyector claro y perfecto de la abundancia. O sea, trabaja en mí y entonces deja que empiece su labor, su labor como tal. Y ábrete, por supuesto, a que fluya toda esa energía. Tenemos otro arcángel que, de hecho, hoy te voy a hablar de los arcángeles que pueden ayudarnos en este proceso. Y en realidad son casi todos los que conocemos. Tenemos a Sandalfón. Sandalfón Arcángel, que por ahí hay un programa de él que se lo dedicamos a él. Sandalfón Arcángel es conocido como el hermano gemelo de Metatron. Y él custodia la esfera Malhut en el árbol de la vida. La esfera Malhut es la esfera de la tierra. Es la esfera del reino material. Y él es el que nos ayuda justamente a co-crear esta realidad. Por lo tanto, si empezamos a trabajar con Uriel para que él expanda nuestra mente, nos lleve a tener nuevas ideas, a generar nuevos patrones, a transformar nuestro proyector, Sandalfón lo que va a hacer es empezar a trabajar, a entretejer toda esa información para cambiar la percepción que tenemos. Y también algo muy importante que tenemos que destacar de Sandalfón es que nos ayuda a ser pacientes, tolerantes, amorosos, gentiles con nosotros mismos. Recuerda hace un rato que te hablaba que cuando tú estás verdaderamente intencionando desde el amor, empiezas a mejorar la relación contigo mismo. Y Sandalfón lo que hace es eso, es ayudarte a mejorar esa relación contigo mismo desde esta paciencia, desde esta tolerancia, desde ver, ok, sí, he tenido ira por mucho tiempo, pero hoy elijo ser diferente. Sacar esa ira de mi casa interna, que es mi cuerpo, vámonos, se sale. Y empiezas a ser amoroso, empiezas a ser gentil contigo, empiezas a distribuir de forma correcta tu energía. Y de igual forma que Uriel, Sandalfón Arcángel, estoy lista, estoy listo para comenzar a ser gentil, amoroso, paciente conmigo mismo. Hoy estoy listo, lista para poder percibir mi realidad como una oportunidad para trabajar en mí, para cumplir con mi misión de vida y alcanzar ese propósito divino que es ser feliz. Acércame todo lo que necesite, desde el amor, pum, y viene toda esa energía, ok. Y te decía que Sandalfón está relacionado con Metatrón Arcángel porque es considerado su hermano gemelo y Metatrón custodia la esfera de Keter dentro del árbol de la vida, que es la iluminación, que es ese puente que te conecta con el universo, con Dios, con la divinidad. De hecho, Metatrón custodia la bóveda celeste. Y de esta manera, él, digamos, es el que va a darte la pauta a que tú te puedas alimentar con una cantidad mayor de energía que se vea proyectada, que se vea impactada en tu realidad. Y te va a recordar cuál es esa lección kármica, cuál es esa misión que tú tienes que atender y te lleva a su proceso sanador. Es decir, te ayuda a poder transformar tu karma en dharma. Te ayuda a comprender tu lección de vida para que se vuelva una potencialidad en ti. Por lo tanto, es importante en este proceso de querer conectar con la abundancia. Y la abundancia, recordemos, no solamente va a ser en dinero. La abundancia tiene que ser en cada aspecto de tu vida. Ser abundante en ideas, ser abundante en seguridad, en confianza en uno mismo, ser abundante en fe, porque recordemos que la fe es la garantía de lo que espero. Ser abundantes en tiempo. Hay mucha gente que no tiene tiempo, ¿verdad? Que no tiene tiempo para hablar con los ángeles, que no tiene tiempo para meditar y conectar con la abundancia. Bueno, esa gente necesita ser abundante en tiempo. Necesita conectar al Señor del Tiempo, que es Metatrón. Y de esta manera se vuelve uno abundante en cada aspecto de su vida y genera lo que todos queremos, que es dinero, ¿verdad? O bienes como tal. Pero aquí lo esencial es comprender que el dinero no es que sea malo. Es que lo hemos considerado como lo único valioso cuando hay otros aspectos que son también igual de valiosos. Por lo tanto, empecemos a considerar la abundancia como la totalidad, que me permita estar en plenitud, que me permita crear ese bienestar del que hemos hablado desde un principio. Y entonces, regresando a Metatrón, puedo conectar con él para yo conocer cuál es mi misión, es decir, qué es aquello que necesito sanar, cuál es mi lección kármica, y poderme llevar al Dharma, al bienestar, a la plenitud, al entendimiento y volverlo mi potencialidad. Y a su vez, reitero, es el señor del tiempo, por lo tanto, me va a ayudar a administrar bien mis actividades para poder disfrutar de ese bienestar. Porque en muchas ocasiones, regresando a este punto de las personas que no tienen tiempo, pueden tener a lo mejor una inscripción en el club social, o pueden tener a lo mejor una membresía en un hotel en la playa más destacada, puede tener a lo mejor yates y aviones, pero no tiene el tiempo para disfrutarlo y pasarlo con su familia. Bueno, ahí podemos ver cómo realmente la abundancia se da en cada aspecto y necesita trabajar en su abundancia de tiempo, necesita aprender a administrar su tiempo de forma correcta. Y Metatrón es ideal para ello. De igual forma, Arcángel Metatrón, estoy lista, estoy listo para administrar mejor mis actividades, darme la oportunidad de conectar con la abundancia y, por supuesto, reconocer cuáles son esas áreas que necesito atender en mi vida. Que necesito comprender, sanar, liberar, perdonar, evolucionar en mi vida, en mi tiempo perfecto que es el presente. Y permitirnos su ayuda, por supuesto. Y ahí entra otro Arcángel que quiero mencionarte y que está también muy conectado con este proceso de abundancia. Y es Raciel Arcángel, que trabaja en conjunto con Jofiel. Ambos tienen muchísima conexión con la sabiduría, con la sabiduría de Dios, es decir, con toda esa conciencia clara y perfecta del plan divino. Pero lo único que los diferencia es el modus operando, cómo trabaja. Bien, lo que va a hacer Jofiel en este trabajo de sabiduría, de conciencia, de conocimiento, es hacernoslo ver. Es como quitarnos ese velo de los ojos y permitirnos ver las oportunidades que tenemos en cada día, en cada acción, en cada encuentro, en cada desencuentro, en cada experiencia de vida. Es ayudarnos a ver la belleza oculta del plan divino. Y a su vez es revelarnos el conocimiento, es decir, él nos va a proveer de los libros, los textos, los maestros que nos van a dar el conocimiento. Y Raciel es el que nos va a decir, ok, ya aprendiste esto, ahora llevémoslo a la práctica. Ya aprendiste a cuidar tu cuerpo, entonces ahora prácticalo. Ya aprendiste a hacer esta receta que es ideal para mantener tu torrente sanguíneo en equilibrio, entonces ahora vamos a hacer los jugos, ok. Él es Raciel, entonces siempre va a estar detrás de nosotros llevándonos a la práctica, llevándonos a poner en acción aquel conocimiento que hemos adquirido. Por ende, si Jofiel ya nos reveló la oportunidad que tenemos enfrente, lo que va a hacer Raciel es empujarnos a que aprovechemos esa oportunidad. Ese es el trabajo en conjunto de los arcángeles Raciel y Jofiel para llevarnos a vivir el bienestar, a co-crear el bienestar en nuestra vida. Y de igual forma, Arcángel Jofiel, Arcángel Raciel, estoy abierta al conocimiento, a poder contemplar la belleza, el amor, las grandes oportunidades que me presenta la vida. Estoy lista para entrar en acción en cada oportunidad desde el amor. Y en esta sintonía me abro a vivir esas experiencias y entonces empiezo a aprovechar las herramientas, los encuentros, los desencuentros para mi propio proceso de evolución. También tenemos, por supuesto, Miguel Arcángel y Miguel Arcángel lo que va a hacer es, digamos, poner un reflector en ese momento presente para que nosotros tengamos mucho más claridad de nuestro panorama completo y sepamos cuáles son esas áreas que debemos atender, obviamente tener el valor, la fuerza, el entusiasmo, el empuje para transformarlo, para corregirlo, para sanarlo, para confrontarlo. No desde la lucha, no desde el enojo, sino desde el amor que me permita realmente llevarme a vivir el cambio. Y Miguel Arcángel lo que va a hacer desde esta inyección de energía es contribuir a nuestra voluntad, a la voluntad de ser mejores, a la voluntad de cumplir con un plan divino que es ser felices. De igual forma, Miguel Arcángel, estoy lista para recibir toda tu ayuda, toda tu energía positiva, desde el amor, ilumina mi camino, ilumina mi entendimiento, ponme en la acción correcta, desde el amor, llévame a vivir esta experiencia con entusiasmo, con gozo, con gratitud y dejémonos llevar, ¿ok? Tenemos a otro Arcángel que es uno de mis preferidos y que es con el que más trabajo por mi función como ángeloterapeuta y es Rafael Arcángel. Y como sabemos, Rafael Arcángel es el ángel de la sanación, pero además está muy conectado, él es el custodio de la Madre Tierra Y si la Madre Tierra nos provee de todo lo que necesitamos, incluidas las lluvias, pues por ende tenemos que estar en comunión con Rafael Arcángel. ¿Para qué? Para que nosotros le pasemos nuestro pliego petitorio y le digamos, Rafael Arcángel, necesito alimento, necesito cobijo, necesito descanso, necesito amigos, necesito esto. Por favor, proveemelo. Y abrirnos a recibir, ¿ok? Es como esa carta Santa Claus, que la dejamos en el árbol y permitimos que Santa Claus nos traiga nuestros obsequios. Bueno, hay que abrirnos a que Rafael Arcángel, además de brindarnos salud, también nos brinde aquellos recursos materiales, físicos, que en conjunto con San Dalfón se van a estar materializando en nuestra vida. Rafael Arcángel nos da raigo, nos da identidad, nos hace saber partícipes de un plan divino. Por lo tanto, si yo quiero realmente comprender el propósito de crear bienestar para mí y para los demás, puedo trabajar con Rafael para tener esta claridad del plan divino que todos tenemos, en donde todos estamos incluidos. Y, por supuesto, si yo tengo una misión de vida que puede ser una limitante para conectar con la abundancia, por ejemplo, a lo mejor necesito, mi misión de vida está muy conectada con trabajar la autoestima, el amor propio, el rechazo. Ok, bueno, me conecto con Rafael Arcángel para vivir ese proceso sanador, corregir esa misión y acercarme a mi propósito que es el bienestar, sentirme bien y proyectarlo, obviamente, a mi realidad. Nuevamente, Arcángel Rafael, estoy lista, estoy listo para sanar lo que necesites sanar desde el amor, acércame los maestros de amor que necesito para vivir este proceso sanador y llévame a transformarme en lo que soy realmente, en ese hacedor de milagros que soy realmente. Y deja que Rafael actúe en tu vida. Tenemos a Zadkiel Arcángel y Zadkiel Arcángel, como sabemos, custodia la llama violeta y como custodia de la llama violeta, custodia ese proceso de perdón y aquí hay algo muy importante. El perdón lo vinculamos con el sentimiento de culpa y el sentimiento de culpa a su vez con nuestro merecimiento. Por lo tanto, muchas veces lo que limita el flujo de la abundancia es que yo me siento culpable y por ende no me siento merecedor. Es decir, no he hecho lo suficiente para poderme merecer eso, para poderme merecer el viaje a las Bahamas. No he trabajado lo suficiente, no he sufrido lo suficiente, no he ayudado al pueblo lo suficiente para poder disfrutar de ese viaje a las Bahamas. ¿Y qué sucede? Que limitas el flujo de la energía. Si tú empiezas a trabajar el perdón desde el concepto de liberar, de sanar, de transformar, de transmutar tu miedo al amor, entonces estarás intencionando tu vida desde el amor y estarás proyectando la abundancia que tanto mereces por simplemente ser quien eres. Te unificas con la divinidad a través de la energía de Sarkiel y te vuelves un hacedor de milagros, te vuelves un transformador de vidas como tal. Por lo tanto, aquí es importante invocar a Sarkiel Arcángel con esta finalidad de poder perdonar, de poder liberar ese sentimiento de culpa y empezar a vivir desde el amor, desde la comprensión, desde la aceptación de que somos seres co-creadores de este mundo y que venimos a co-crear bienestar, no a repetir patrones, no a soñar los sueños que están lastimados de otros, no a repetir las carencias, no a seguir siendo leales a estas heridas de la infancia, sino a realmente fungir como lo que somos, seres co-creadores, seres abundantes, seres prósperos que venimos dispuestos a corregir y vivir en bienestar como tal. Y ahí entra el rol también de nuestro querido Arcángel Chamuel, que recordaremos que el Arcángel Chamuel está vinculado con la energía del amor, el rayo rosado, y por ende nos va a ayudar mucho en este trabajo de conexión con el amor incondicional, que es meramente la energía que nos ayuda a co-crear la abundancia. Si yo estoy conectada con el amor incondicional, voy a querer co-crear agua potable para toda la humanidad sin tener ni siquiera idea cómo va a surgir eso, porque mi amor incondicional sabe que lo puede co-crear. Y de esta manera cambiamos la frecuencia del planeta. Por lo tanto, Chamuel Arcángel lo que va a hacer es primero llevarnos a un amor propio, a una aceptación real de nuestro ser, a un autorreconocimiento, a una autoestimación, de tal modo que pueda yo entonces sí proyectar ese amor al otro. De hecho, es uno de los primeros mandamientos, reglas del juego, que nos han dictado a través de algunas religiones, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, el primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en este sentido es amarte a ti, porque Dios está en ti, Dios está en cada célula, Dios está en todo. Por lo tanto, te vas a amar a ti por sobre todas las cosas. Y esto no es egoísmo, esto no es egocentrismo, es comprender que tienes que cuidarte, que tienes que alimentarte, que tienes que proveerte, que tienes que respetarte, que tienes que ocuparte de ti, ocuparte de tus sueños, liberarte, etc. Hacer tu misión de vida, cumplir con tu propósito de vida. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde entras en el amor incondicional real, en donde si tú te sabes un hacedor de milagros, entonces aprendes a respetar al otro, que también es un hacedor de milagros, y que está teniendo una batalla consigo mismo por su propia misión. Porque así como tú tienes algo que corregir, el otro también tendrá algo que corregir. Y por ende, nos volvemos seres co-creadores que podemos coadyuvarnos en todo momento desde nosotros mismos, desde la concepción de quién soy yo y cómo puedo contribuir al mundo. Y Chamuel Arcángel nos ayuda mucho en poder reconocer cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades, que es eso que nos hace ser únicos, irrepetibles, indivisibles e infinitos, infinitamente abundantes. Y, por supuesto, vamos a entrar también en el trabajo con nuestros ángeles. Recordarás que, de hecho, el primer programa de Buena Vibra hablamos de nuestros tres ángeles mucho más cercanos que tenemos, que es nuestro ángel guardián, nuestro ángel guía y nuestro ángel kármico o maestro. Bien, en este caso, te invito a que también, para que puedas estar conectando con la abundancia que existe en ti, invoques a tus ángeles. Invoca a tu ángel guardián para que te ayude a estar pendiente de si estás intencionando desde el miedo o estás intencionando desde el amor. Porque lo cierto es que nuestro ángel guardián tiene que cuidarnos más de nosotros mismos que de otras personas. Entonces, si yo empiezo diario a dialogar con mi ángel guardián y le digo, ángel guardián, por favor, ayúdame a estar plenamente consciente de lo que hablo, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que huelo, de lo que siento. Hazme consciente de todo ello para que yo pueda estar claro, definido, si estoy intencionando mi vida desde el amor o desde el miedo. Tu ángel va a empezar a darte toda su energía para que tú trabajes en ello, para que tú estés en comunión correcta contigo. Vas a invocar a tu ángel guía. Estamos hablando de tu ángel guardián, ahora de tu ángel guía. Y a tu ángel guía, buenos días, ángel guía, ¿cómo estás? Por favor, acércame todo lo que yo necesite para ir avanzando en mi presente e irme acercando a ese propósito de vida que es ser feliz. Acércame el conocimiento, los libros, las herramientas del alimento. Llévame a los lugares correctos, con las personas correctas. Inspírame a ver por mí, para cuidarme, para alimentarme de forma correcta de todo lo que me rodea. Y tu ángel guía va a estarte inspirando, va a estarte llevando a hacer las cosas correctas, a ir a los lugares correctos de la forma correcta, con las personas correctas. Y, por supuesto, vamos a invocar a nuestro ángel kármico o maestro, que es el que nos va a ayudar a trabajar con nuestra misión de vida. Y aquí le vamos a decir a nuestro ángel kármico, ángel kármico, ángel maestro, estoy dispuesto a hacer las correcciones necesarias de mi misión de vida y acercarme a mi propósito divino, que es ser feliz. Por favor, acércame los recursos a través del maestro del amor. Y de esta manera, mis maestros, en lugar de estarme confrontando y llevarme a crisis existenciales, me van a develar de forma clara, rápida, estoy abierta a recibir esa lección y voy a poderlo transformar. Porque nuestro ángel kármico, nuestro ángel maestro, lo que nos entrega es el remedio y el trapito. Y de esta manera vamos a poderlo sanar de forma inmediata. De hecho, hace... ayer, de hecho, les compartí, escribí una nota de algo que me pasó hace un par de días, en donde, pues, tuve esta ayuda por parte de mi ángel kármico, o por parte de mi ángel, de mi ángel maestro. Y en conjunto con mi ángel guía, en conjunto con mi ángel guardián, están trabajando todo el tiempo y entonces me empezaron a acercar todo lo que yo necesitaba para que en mi cumple esté yo súper limpia, súper armonizada, equilibrada y puesta en la sintonía correcta para iniciar un nuevo ciclo de vida. Así que aquí tienes la ayuda de los ángeles que te van a ayudar a conectar con todo ese caudal de abundancia en el cual estás sumergido. Pero, sobre todo, te invito a que el trabajo que tú hagas con los ángeles, en primera instancia, esté abocado a cambiar tu paradigma, a cambiar esa idea que tienes de abundancia, a poderte conectar con tu divinidad, con la divinidad, a tener claridad en tu misión y en tu propósito de vida, porque esto te va a generar una motivación per se, como tal. Vas a darle un sentido a tu vida. Vas a tener ese sentido de vida y trascendencia tan claro que vas a querer hacerlo. Vas a poder avanzar hacia ello. Y otra forma también que te invito a que aproveches la energía de los ángeles es para que te inspiren a hacer lo que verdaderamente te nutre, lo que verdaderamente te motiva, lo que verdaderamente te hace feliz. Y cambies tus necesidades de vida por simplemente el anhelo, el deseo y el compromiso o la convicción de crear bienestar en tu vida y en la de los demás. Espero que esta información te sea de muchísima utilidad y te lleve realmente a ser una persona abundante, abundante en conocimiento, en salud, en alegría, en ideas, en espontaneidad, en libertad, en tiempo, en todo aquello en lo que podemos llegar a ser abundantes. Y por ende, la riqueza económica se dará por sí sola. Comprenderemos que la economía depende mucho de nuestra forma de ver al mundo. Muchísimas gracias. Hoy voy a mandar los saluditos antes de empezar a despedirme. Por supuesto, voy a ver sus comentarios. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar conectados y además por estar vibrando en la sintonía y por supuesto por compartir toda la información que está aquí en mi muro, dispuesta a generar bienestar, no solo para mí, sino para ti también. Chris Rual, muchísimas gracias. Milena Arenas, gracias. Denise González. Denise, te mando un abrazo. Hacía mucho cuando te veía. Carlos Figini, muchísimas gracias. Sara Verdusco, muchísimas gracias. Lupita Rodríguez, gracias. Susana Valle, gracias. Normita Vaquero, te mando besos y abrazos, hermosa. Gracias. Almita Cabello, besos también para ti, hermosa. Ara García, muchísimas gracias. Ara, gracias por estar aquí vibrando en sintonía con la abundancia. Erika Terán, muchísimas gracias. Dice Susana Valle, hola, Pati. Gracias. Carlos Salcido, un abrazo, mi querido Carlos. Gracias por estar conectado. Josecito, el niño, muchísimas gracias. Mariana Carolis, besos y abrazos, hermosa. Gracias a toda la gente de Ecuador. Señor hermosísima, bella, les mando un abrazo enorme, enorme. Muchísimas gracias. Nayeli Estudillo, muchísimas gracias. Buenos días para ti también. Mari Romerchan, muchísimas gracias por estar conectada. Carmen Zúñiga, gracias también por estar conectada. Luis Antonio García Gutiérrez, muchísimas gracias. Dice Mariana Carolis, te envío un cálido abrazo. Va de vuelta uno más. Muchísimas gracias. Vinora Montalvo, muchísimas gracias por estar conectada. Gaby Mejía, gracias. Mayra Torres, buenos días para ti también. Dice Carlos Vigini, buen día Patricia, buen día para ti también. Lucre Vázquez, gracias. Ara García dice, Pati, yo lo comparto más tarde porque estoy en hora laboral y no quiero pillarme más en este break mental. Ok, bueno, esperemos que lo compartan. Gracias. Milena, bendiciones y muchas gracias para ti también. Junive Moreno, muchísimas gracias. Karenina Flowers, muchísimas gracias. Besos a ese bebé tan hermosísimo que tienes. Alexa Cruz, muchísimas gracias. Erika Jacome, gracias. María Luisa Vázquez, muchísimas gracias. Carla Manzano, gracias. Naynai, gracias. Luis Manuel Espinosa, besos y abrazos. Muchísimas gracias por estar conectado. Gaby Mejía dice, Pati Hermosa, puedes subir un poco el volumen. Yo estoy hablando lo más grande, alto, fuerte posible. Espero que el volumen esté bien para todos ustedes. García Douglas, muchísimas gracias. Copquita Cortés, muchísimas gracias. Estella Espiritual, gracias. Estelita, te mando besos y abrazos. Flavio Cornejo, muchísimas gracias también para ti. Bendiciones para Estelita y para todos, por supuesto, muchísimas gracias. Rosa Ramona Velasco, gracias. Bianca Hernández, gracias. Mi querida Yadinaba, muchísimas gracias por estar conectada. Daniela Tejada, muchísimas gracias. Ana María Meléndez, muchísimas gracias. Jerry Lin M. Do, muchísimas gracias. Olín Citlali, muchísimas gracias. Te mando besos. Carlos Javier Robles. Carlos, un abrazo grande para ti. Kikín Enrique, muchísimas gracias. María José Mansur, muchísimas gracias. Coris Palomera, muchísimas gracias. José Raúl Ramos, gracias. Rogelio Castillo. Rogelio, un abrazo para ti y para toda la familia, gracias. Mariana Martínez, gracias. Laura Díaz, gracias. Marta González, gracias. Verónica López, gracias. Laura Carlos Villalobos, muchísimas gracias. Vero López, saludos. Ay, perdón. Dice, muy guapa y joven con tu look. Muchísimas gracias. Heidi Sierra, muchísimas gracias. Lucre Vázquez, gracias por todo lo que nos ayudas. Al contrario, gracias. Y de verdad, gracias por compartirlo. Magali Balta, Almo, muchísimas gracias. Carla Fabiola López, gracias. Coris Palomera, dice, saludos desde Guadalajara. Da un saludo a toda la gente hermosísima de Guadalajara. Dice, yo siempre estoy en esa mentalidad de pensamiento positivo, pero mi alrededor, o sea, esposo e hijos, piensan lo contrario. Es una lucha constante. Ahí podemos ver cómo realmente podemos creer que estoy pensando positivamente, pero hay trabajo por hacer. Acabo de mencionar algo muy importante para conectar con la abundancia, que es trabajar con nuestra misión de vida. El pensamiento, el estilo de pensamiento abundante, radica el habernos ocupado de corregir aquello que necesito corregir, esas heridas realmente. Si se fijan todos, aquí hay una palabra importante. Es una lucha constante. Realmente está viviendo, en este caso, Coris, la abundancia, o está viviendo desde la lucha. Ahí hay algo que sanar. Y tus maestros de vida, en este caso, tu esposo e hijos, están dándote una gran lección para que tú realmente te lleves a vivir la transformación. Entonces, parte de lo que nos impide disfrutar de nuestra abundancia es que no hemos atendido nuestra misión de vida. No hemos sanado eso que necesitamos sanar, eso que necesitamos transformar. Lo que les decía, sanar, corregir, aprender, comprender, transformar, liberar, perdonar, que sean verbos que nosotros podamos estar utilizando en nuestro día a día y llevarnos a vivir esa transformación, conectándonos así con la abundancia. Chabeli, María, muchísimas gracias. Coni González, gracias. Laura Santiago, gracias. Natalia, no puedo pronunciar tu reillo, pero Natalia, muchas gracias. Luz María, gracias. Gaby Santiago, gracias. Carlita Castro, muchísimas gracias. Carolina Chávez, gracias. Araujo, Muster, Marta, muchísimas gracias. Gerardo Flores, gracias. René Vile, muchísimas gracias. Diana Jaime Gómez, gracias. Luz María, gracias por tu apoyo. Al contrario, gracias. Luz, Lulú, perdón, Lulú Aguilar, muchísimas gracias. Chinamix, gracias. Karen Matus, bello día para ti también. Vero Lozano, gracias. Mari Sandoval, gracias. Raúl Esparza, gracias. Paito Stella, gracias. Alí Sus, gracias. Sol San Cristóbal, gracias. Luis Mac, gracias. Armando del Valle Romero, muchísimas gracias. Rubén Red, muchísimas gracias. Leti Ramón, gracias. Norma Flores, muchísimas gracias. Karen Matus, dice, Dios, los angelitos siempre me entregan respuestas a través de ti. Gracias, Patti, por ser un canal tan claro y amoroso. Muchísimas gracias a ustedes. Mi querida Niña Ibarra, Aida Ibarra, besos y abrazos. Gracias por estar conectada. Alí Alicia, gracias. Patti Cerdán, gracias. Pedro Reyes, Pedrosa, gracias. Marisol Prado, besos y abrazos para ti, para la bebé. Muchísimas gracias. Sara Guadalupe Barragán, gracias. Lucre Vázquez, nuevamente, gracias. Monserrat González, gracias. Sara Guadalupe, dice, saludos. Patti, el mágico día. Vamos a cantar y bailar al vals del amor. Perfecto. Isabel Juárez, gracias. Gina Villela, gracias. Brenda Berenice, gracias. Isabel Juárez, buenos días para ti también. Héctor Hernández, gracias. Blanquita Saavedra, besos y abrazos hermosa. Gracias, Carlos Asido, dice, Patti, al principio del programa dijiste que si uno pide no tener deudas es estar desde el miedo, pero yo creo que si pedimos liberarnos de las deudas nos da salud y paz. Ojo, si yo estoy, y es muy fácil, si yo estoy pensando en las deudas, la palabra deuda como tal es lo que va a dar concepto a lo que estoy manifestando. Por eso es muy importante el juego de palabras. Es muy diferente decir que tengo una vida próspera, que mi fluidez económica es extraordinariamente dinámica, que disfruto e invierto sabiamente todo mi bagaje financiero. Es muy diferente estar en esta sintonía a estar pensando en las deudas, a estar pensando per se en la palabra deuda. La palabra deuda, de hecho, piénsela. En este momento, pensemos la palabra deuda. ¿Qué sucede con nosotros? Nos tensamos, la espalda se pone rígida, siento escalofríos, no me gusta, la rechazo. Eso es un claro ejemplo del miedo. La palabra per se me genera miedo, entonces estoy intencionando desde el miedo. Pero si yo pienso en fluidez económica, sientan. Si yo pienso en que soy fluido financieramente, si yo pienso en que tengo todos los recursos que necesito, si yo pienso que soy próspero, que soy creativo, que tengo todas las facilidades para crear una vida saludable y pacífica, mi sensación física cambia. Ahí vemos la diferencia. Por eso hay que estar muy conscientes desde dónde estoy vibrando. Si estoy vibrando desde el miedo o estoy vibrando desde el amor. Mi intención genera la vibración con la cual yo voy a estar proyectando. Por lo tanto, cuidemos nuestras palabras. Podemos tener una razón. Podemos decir, hijo, pero tengo deudas. Sí, pero si tú piensas en las deudas, estás pensando desde el miedo. Si tú piensas desde la soledad, estás pensando desde el miedo. Si tú piensas desde la carencia, desde la pobreza, desde las guerras, desde la lucha, desde la enfermedad, estás pensando desde el miedo. De hecho, lo he mencionado en otros programas. Si estamos pensando en el cáncer, en que no quiero que me dé cáncer, ¿qué creen que es lo que va a suceder? Porque es lo que estoy proyectando, es lo que estoy vibrando. Si yo pienso en el cáncer, en la enfermedad, igual que con las deudas, me tenso, me pongo rígida, vibro en sintonía densa, y lo que voy a proyectar es eso en mis células. Estoy proyectándolo, estoy manifestándolo. En cambio, si yo digo, wow, qué bendición poderme hacer hoy consciente de que he experimentado el rechazo en mi vida y puedo sanarlo hoy, puedo corregirlo hoy, a través de la bella melodía de la campana que me regalaron, a través de simplemente el hacerme consciente de que soy una persona creativa, soy una persona bella, soy una persona que merece una vida distinta, wow, lo sané, lo corregí, sin tener que meterme a grandes luchas conmigo misma. Por eso, la aceptación y la liberación son esenciales para poder conectar con la abundancia, para poder conectar con la fluidez en nuestra vida. Y llámese fluidez de dinero, fluidez de salud, fluidez de paz, fluidez de armonía, fluidez de lo que sea. Que quiera que fluya en mi vida. Por lo tanto, cuidemos nuestras palabras y vivamos realmente desde el amor. ¡Normita Flores! Besos y abrazos, hermosa. Creo que es tu cumpleaños, te mando un abrazo grande, grande, si mal no recuerdo. Muchas felicidades a todos los que cumplen el día de hoy. Y bueno, a los que han estado cumpliendo, por supuesto, en este mes de julio. A la gente que cumple el día de mañana, mi hermano Fermín cumple el día de mañana. Y seguramente muchos de ustedes, muchas felicidades, de verdad, por estar celebrando hoy su cumpleaños. Y mañana también. Muchísimas felicidades. Lupita Rodríguez, saludos para ti también. De Cire Rivas, gracias. Dice Chabeli. Pati, ¿cómo se llaman tus mandalas? Ok, los mandalas sanadores angelicales. Así se llaman, mandalas sanadores angelicales. Y ahorita solo los pueden conseguir aquí en la Ciudad de México, a través del Centro de Equilibrio Energético. Y a través de una servidora, como tal. Alejandro Salazar, hermoso, te mando besos y abrazos a ti y a toda la familia. Gracias por estar conectado. Mónica Arroyo, muchísimas gracias. Gabriela Figueroa, gracias. Dolores Olague, muchísimas gracias. Ari Obserrat, muchísimas gracias. Y a todos los que han estado conectados, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, para ir haciendo una síntesis de este programa, ¿Cómo ser abundante con la ayuda de los ángeles? En primera instancia, es comprender que la abundancia es un estilo de pensamiento. Y ese pensamiento necesita ser co-creador, necesita aceptarse co-creador. Ese pensamiento necesita aceptarse creativo. Ese pensamiento necesita hacernos conscientes de que estamos conectados con una fuente divina. Ese pensamiento necesita estar fluyendo desde el amor, desde la sintonía del amor, desde este sentirnos en amor. Y por supuesto, reflejarlo, proyectarlo hacia el exterior. Los ángeles trabajan en esa sintonía. Y si tú estás dispuesto a fluir con esta idea de crear abundancia en tu vida, en amor, en paz, en bienestar, en alegría, en gozo, en nuevas fuentes de empleo que te permitan fortalecer tus habilidades, tus cualidades, entonces los ángeles te van a estar contribuyendo en ello. Al igual que si tú quieres ser abundante en miedo, estarán contribuyendo en tu abundancia de miedo. Por eso, tengamos muy claro desde dónde estoy vibrando. Si estoy vibrando desde el amor o estoy vibrando desde el miedo. Tengan un extraordinario fin de semana. Yo me voy a despedir hasta dentro de 15 días, ¿ok? Porque voy a tomar la próxima semana de vacaciones y la verdad es que quiero descansar completamente. De hecho, el próximo martes no estaré incluso aquí en la ciudad, por lo tanto no podré estar transmitiendo. El jueves andaré de vaga disfrutando todavía de mi poscumpleaños, pero el próximo martes 18, por supuesto, estaré con todos ustedes, dispuesta a seguir compartiendo herramientas técnicas que te ayuden a diseñar tu vida. Y el jueves 20 estaré, por supuesto, compartiendo contigo toda la buena Biblia. Pásenla bien bonito. De verdad, sean felices en todo momento. Y recuerden, yo soy Patricia Tanuz y la luz sea con ustedes. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!